Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hacer una entrevista a una persona que, como le estaba comentando antes de empezar a grabar, yo lo conozco él desde hace mucho tiempo, él a mí me acaba de conocer ahora. Yo llevo viviendo de internet hace bastante tiempo, pero antes hacía sobre todo marketing de afiliados. Y en un momento dado quise aprender de cómo hacer mis propios cursos y di con un curso que realmente me ayudó a aprender a hacer cursos. Que ese fue el curso de Miguel Hernández, de Grumo Media. Hola, ¿qué tal Miguel? Hola, hola Oscar, gracias por tenerme en tu programa, un placer. El placer, el placer es totalmente mío, además, de verdad, que quien haya empezado el vídeo, que siga, porque hoy estamos con una de esas personas en internet que merece la pena, es un caso de éxito alucinante, y que creo que es muy bueno conocerlo. Yo, cuando le conocí, hice un curso en Udemy, en el que él era mi profe, aún sin conocerme, que explicaba cómo hacer un curso. Y una de las cosas que me sorprendió de él, me sorprendieron dos cosas. La primera es que no hay que estar serio para enseñar, que se puede estar incluso... Parecer medio loco. En una landing que vi tuya, me quedé alucinado del buen rollo que transmitías, más allá de lo que luego aprendí del curso, que me quedé alucinado. Pero simplemente el buen rollo que transmitías fue alucinante. Y realmente, gracias a su curso, empecé a hacer cursos, porque aprendí un montón de ti, y luego ya me enteré que eras un caso de éxito de Udemy. Cuéntame cómo fue empezar a dar cursos. Luego diremos lo que hace tu empresa, pero ¿cómo es que te pusiste a dar cursos? Bueno, pues empecé Grumomedia a finales del 2010, y como muchos emprendedores siempre estaba escuchando podcasts y leyendo libros, y todavía lo hago, todo el día que puedo estoy escuchando podcasts. Y en uno de los podcasts, un señor que se llama Andrew Warner, que se llama Mixergy, y es muy famoso, y ha hecho miles de entrevistas, oí una entrevista con una chica que en el 2011 tenía 25 años y estaba ganando 300.000 dólares americanos al año vendiendo cursos enseñando a la gente cómo usar social media, o sea, Twitter y Facebook, y yo digo, pero ¿cómo puedes ganar tantas telas enseñando algo que parece tan básico? Pero claro, me di cuenta que a gente como nosotros, que estamos todo el rato en la Internet, nos parece cosas básicas, existe un segmento de la sociedad muy grande que no tiene ni idea, y necesita que alguien se lo simplifique. Y yo dije, ostras, si esta chica puede ganar tantas telas enseñando algo que para mí parece básico, yo pues, ¿qué puedo enseñar? Y claro, pues lo que sabía yo hacer en mi empresa es hacer vídeos explicativos. Y entonces hice un curso de 10 horas en el que explicaba todo lo que yo sabía de cómo hacer vídeos explicativos, y lo puse en mi página web, y se empezó a vender así poco a poco, y al cabo de poco tiempo escuché otra entrevista en el mismo lugar, Mixergy, con el fundador de Udemy, que decía que acababa de sacar esta empresa que estaba creciendo mucho y que estaban buscando instructores para subir contenido. Y dije, pues acabo de terminar este curso, lo subo ahí, a ver qué pasa. Y tuve mucha suerte de empezar justo cuando Udemy acababa de empezar, estaban gastando mucho dinero, como se saben las empresas en Silicon Valley, cuando crecen, crecen como locos, y gastaron mucho dinero en marketing en los instructores que tenían, y como había menos, y mi curso, la gente le gustaba, invirtieron muchísimo dinero en promover mi curso, y el primer año solo con un curso, que yo no tenía ni idea de hacer cursos, entonces. Gané casi 90.000 dólares americanos que para entonces, para mí era más de lo que había ganado yo en un año en toda mi vida. Y dije, ostras, aquí esto es una mina de oro. O sea, no sé ni lo que estoy haciendo, y luego el segundo curso fue el curso que tú tomaste, que es cómo hacer cursos, porque claro, la gente me preguntaba, Miguel, pero ¿cómo has hecho esto? Pues no es tan difícil, no creo que es. Coges una cámara y empiezas a hablar, y te lo pasas bien, y explicas lo que sabes, ¿no? Y luego lo subes, y con un poco de suerte, si a la gente le gusta, pues puedes ganar bastante dinero. Y así es como empecé. Fíjate, una de las cosas que me sorprendió, bueno, primero que tuve suerte, porque he visto que tienes casi todos los cursos en inglés. Sí. Entonces tuve suerte porque me hice el primero en español, y luego me hice, soy muy malo con el inglés, he de reconocerlo, pero me hice el de hacer animaciones en Keynote, gracias a Dios, como enseñabas la pantalla, me lo pude hacer, medio entendiéndote, pero que es realmente alucinante. Bueno, primero de todo, ¿qué hace un chico de Bilbao en Canadá? Ah, bueno, pues es una historia larga, sencilla. La verdad es que vine a Canadá en 1996, y fue porque entonces mi padre se acababa de divorciar, y yo y mi hermano ya habíamos pasado un año en Estados Unidos como estudiantes de intercambio, y nos había gustado la experiencia, y yo le dije por carta a mi padre, oye, porque si ya que, como que estás volviendo a empezar, ¿por qué no te vienes al nuevo mundo y haces algo? Y como mi padre, pues le gusta viajar y le gusta emprender, pues dijo, mira, ahora que estoy divorciado, pues... ¡Qué puñetas! Voy a intentarlo, y originalmente intentó ir a Estados Unidos, no pudo porque era más difícil, cogió la enciclopedia británica y dijo, a ver, ¿cuál es el sitio más cercano a Estados Unidos? Que no haga mal tiempo, y que, bueno, que nos dejen entrar. Y era o México o Canadá, y al final de Canadá eligió Vancouver porque cuando miramos el clima, pero así, ¿eh? Miró el clima, porque esto es antes casi de que se podía ver esto en la Internet, no había ni Wikipedia ni Wikipedia. Miraba las precipitaciones anuales que aparecían en la enciclopedia británica, y de todo Canadá el único lugar factible era Vancouver, cuyo clima es casi idéntico que el clima en Bilbao. La gente piensa que en Canadá vivimos en iglús y... Sí, yo el primero, yo el primero, sí, sí. Pero la verdad es que sí, en cuanto vas un poco más al norte de donde vivimos, es todo permafrost, o sea, hay hielo todo el año, pero en las zonas de la costa es más, la temperatura es más templada, y Vancouver es probablemente donde mejor clima hay de todo Canadá, y se parece mucho al clima del País Vasco. Entonces, la transición climática fue casi inexistente, y luego la aclimatación cultural, ya eso sí que fue mucho más difícil, y como claro, como todo inmigrante nos costó bastante tiempo conseguir trabajo y asentarnos, pero bueno, han pasado ya muchos años, mi hermana vive aquí, tiene tres hijas, mi hermano también viene aquí, o sea, casi toda la familia cercana ya está aquí, y luego la familia, mi madre y mis tíos están en España, y cuando puedo siempre vuelvo y visito. Antes de emprender online, ahora diremos lo que haces más en profundidad, pero antes de emprender, ¿has trabajado por cuenta ajena, o siempre has trabajado emprendiendo? No, de hecho, empecé trabajando para empresas grandes, porque mi formación es en ingeniería mecánica, en diseño, y fui aquí a la escuela para estudiar eso, y estuve trabajando tres años y medio en una empresa de diseño de plantas de madera, que crean la madera, como se dice, plywood, es que no sé cómo se dice, pero bueno, si las plantas de madera que se hacen para construir cajas o lo que sea, yo trabajé diseñando esas maquinarias, y luego también trabajé en otra empresa de televisión, porque luego transicioné de la ingeniería al cine y a la animación, y o sea, en total, de toda mi carrera he trabajado unos siete años y medio para empresas, pero muy pronto, al principio, me di cuenta que eso de trabajar todos los días de 9 a 5 no era para mí, porque no me gustan las cosas serias, y no me gusta la burocracia, y no me gusta lo que aquí se llaman corporate ladder climbing, que es como conseguir subir los puestos en la empresa, y la política de empresa, y en mi caso, mi experiencia, lo pasé bien, aprendí mucho, pero dijo, yo no puedo tener un jefe, yo soy de estos también, que no puede aguantar que digan cómo hacer las cosas, y dije, mira, aunque me muera de hambre, voy a hacer todo lo posible para conseguir no tener jefe, y claro, pues después de muchos años, pues empezar a ganar un poco de dinero aquí y allí, y al final, pues como todos los empresarios que no se dan por vencidos, pues al final conseguí que algo salida adelante. Sí, que eso es grumo media, ¿qué haces en grumo media? Y porque ahora hablaremos de lo que haces, pero es que lo haces para las empresas más grandes del mundo mundial, o sea, que hayas conseguido eso es brutal, pero ¿qué hace tu empresa? La empresa hace vídeos de marketing explicativos, que ahora están muy de moda, pero cuando yo empecé, estaban como empezando a salir, y simplemente son vídeos de entre 60 y 90 segundos, que explican lo que una empresa hace, o un producto hace, de forma divertida, con animación, todo, y eso es lo que íbamos haciendo ya, pues seis años, ¿no? ¿Y para qué empresas? Porque yo me quedé alucinado sobre todo, que lo has hecho para Microsoft, Walmart, incluso para gente como estrellas de Hollywood, como Aston Kutcher. Kutcher. Sí, sí, sí. Sí, Kutcher, Kutcher. No hay manera de saberlo hasta que lo hayas oído. Yo sufro mucho con el inglés todavía, porque no hay manera, pero bueno, sí, es Kutcher, Aston Kutcher. Pues sí, eso fue una combinación de estrategia y de suerte, que se juntaran las dos. Entonces yo cuando empecé Grumo Media, ya llevaba anteriormente intentando lanzar otro producto, que no conseguí sacar adelante, y me gasté todo el dinero, se llamaba Point Kit, y era un programa de gestión de proyectos, y la segunda vez que dije, a ver, si no me queda un duro, tengo que pensar estratégicamente, cómo voy a hacer mi siguiente paso, y miré las cualidades o las capacidades que yo tenía, que era, pues eso, hacer vídeo, animación, y a ver cómo puedo hacer algo de valor para las empresas, y yo acababa de hacer un vídeo de marketing para promocionar este producto, que fue un desastre, y como ya no tenía nada que hacer, fui aquí a Vancouver, y empecé a hacer mucho networking, a conocer a la gente, y conocí a unos chicos rumanos que acababan de venir a Vancouver, que necesitaban un vídeo para promocionar su empresa, y me dijeron, Miguel, tú podrías hacer algo, hice un vídeo para ellos, les gustó mucho, y luego dije, mira, parece que aquí hay posibilidades, entonces lo siguiente que hice es crear un vídeo gratuito, o sea, yo me empecé a investigar empresas en Silicon Valley, porque aquí es donde están las empresas con más renombre, con más influencia, y dije, mira, voy a buscar una que no tenga un vídeo, que esté creciendo muy rápido, de tal manera que si les hago yo un vídeo gratuito, quizás con su repercusión, con su alcance, mi nombre aparezca, o sea, pueda conseguir más clientes, y es exactamente lo que ocurrió, yo hice un vídeo para una compañía que todavía está viva, que se llama Hipmunk, y les hice el vídeo gratuito, se lo mandé por el correo, no conocí a nadie, y tuve mucha suerte de que uno de los cofundadores, que se llama Alexis Eugenia, que es el cofundador de Reddit.com, lo vio, le gustó, encima el chico es súper simpático, me entrevistó para su blog, que lo leía todo el mundo en Silicon Valley, al tío le conoce todo el mundo en Estados Unidos, y lo que pasó es que fue de que nadie me conociera, a conseguir de los mejores clientes en Silicon Valley, literalmente en una semana, porque él publicó el artículo, y dijo, todo el mundo que quiera un vídeo, que se vaya al rumo media, y fui de ser una persona a tener 40 clientes, diciendo, oye, hazme un vídeo, porque si Alexis Eugenia dice que tú eres bueno, tienes que ser bueno, es así como funciona el mundo, y dijo, ostras, pero si yo solo, primero, casi no sé animar, segundo, no tengo equipo para hacer esto, entonces, como ya había leído 8.000 libros de cómo hacer empresas, pues dije, mira, lo primero que tengo que hacer es poner un anuncio, contratar a gente, y empezar a hacer vídeos como chorizos, porque si no, no hay manera de conseguir aprovecharme de esta oportunidad, y eso es lo que hice, y al poco tiempo tuve todavía más suerte, porque resulta que Aston Kutcher, yo no lo sabía entonces, lleva invirtiendo en empresas en Silicon Valley, muchos años, y encima bien, ha invertido en empresas que han tenido mucho éxito, y resulta que yo hice un vídeo, que de alguna manera, él estaba, conocía al fundador, o estaba relacionado dentro del network, lo vio, le gustó, y lo puse en su Twitter, diciendo, este es probablemente el mejor vídeo explicativo que he visto jamás, y el fundador de la empresa me dice, mira lo que acaba de tuitear a Aston Kutcher, pero, 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 ¿qué tiene que ir a Aston Kutcher con esto? si él no hace películas, o sea, ¿por qué hace esto? no, porque tal y cual, no sé qué, le ha llegado el vídeo y le ha gustado, y yo, pues vale, claro, obviamente ya con eso, tenía en su, entonces, seis millones de seguidores, pues, es como, fíjate el poder que tiene la gente con tanta influencia, que con un tuit, de repente, te ven sesenta, seis millones de personas, que bueno, en Twitter son menos, porque con el feed y todo eso va todo muy rápido, pero que da igual, que mi nombre ya estaba asociado con una estrella de Hollywood, y claro, a partir de entonces ya, o sea, vino Microsoft, Walmart, lo que tú quieras, o sea, pero muy rápido. Pero es que fíjate, has dicho, has dicho un par de cosas muy interesantes, una es, que además, suelo recomendar yo a la gente, y la gente me mira raro, y es, trabajar genáctis, sí, trabajar gratis, mucha gente me dice, Oscar, no encuentro trabajo, no quiero emprender, que también los hay, y cómo puedo hacer para encontrar trabajo, digo, pues mira a ver qué sabes hacer, vete a LinkedIn, mira a ver quién quiere, alguien que quiera lo que tú sabes hacer, y házselo gratis, si se lo haces a diez personas, por ejemplo, si sabes hacer posicionamiento web, ves a diez empresas que buscan personas expertas en esto, hazles un estudio de posicionamiento de su web, y mucha gente me dice, Oscar, pero es que eso es trabajar gratis, y claro, y cómo voy a dar mi trabajo gratis, para que se aprovechen de ello, entonces, con esa mentalidad es muy complicado salir, entonces, tú trabajaste gratis, arriesgaste tu tiempo, pero fíjate lo que has conseguido, y otra cosa que me ha encantado, que hayas dicho, que no siempre se acierta la primera, tú, ya había visto yo otra entrevista que te hicieron, que con ese producto que lanzaste, te fallaron varias cosas, pero lo primero fue, que en vez de hacer lo que te apasiona, hiciste algo que te pidieron bajo encargo, tiraste del hilo, y luego ya te diste cuenta, después de mucho trabajo, que quizá no era la mejor idea, entonces, reconvertiste el vídeo promocional de esa idea, para hacerlo tu negocio principal ahora, que es realmente alucinante, lo que estás contando, y creo que es muy interesante, otra cosa que me encantó, y además que lo estás haciendo tú, es una frase que dices en el primer vídeo del curso, en la cabeza tenemos muchos conocimientos, que nuestros padres, o nosotros mismos, han pagado por ellos, ¿por qué no ofrecerlos, intentar ganar dinero con ello? ¿sigues haciendo nuevos cursos? ¿parte de tu negocio es eso, o estás súper enfocado en el vídeo, en Grumo Media? Ahora estoy en un momento de transición, pero originalmente, la mayoría del tiempo lo estaba pasando en Grumo Media, ahora en Grumo Media, pues como ya he contratado a bastante gente, pues estoy menos involucrado, que es una de las cosas que más les cuesta a los emprendedores, es empezar a delegar ciertas tareas a otras personas, en este momento, mi involucración es simplemente, pues cuando hay un cliente muy grande, pues hablo con ellos, por ejemplo, ahora nos ha contratado un banco gigante, que ni millones de personas, ¿cómo saben? Lo que me hace más gracia es que, yo no hago casi nada de marketing para Grumo Media, en el caso, que se puede hacer marketing de muchas maneras, pero el típico es gastar anuncios, o lo que sea, yo simplemente escribo blogs a veces, y bueno, ahora con los clientes, y lo que sea, que se llama aquí, Word of Math, o sea, que la gente ha hablado, dice, oye, ¿ha trabajado con Grumo Media? Pues me ha gustado, y me aparecen clientes debajo de las pidas, y digo, pero ¿cómo me han encontrado? Pero, y luego de cursos, pues siempre ha sido una cosa que he hecho como secundaria, y hice los dos primeros cursos, el de animación, y luego el de, el de hacer cursos en inglés, en español, luego el de hacer animaciones con Keynote, que es el que tú también, con el que tú ves, y luego hice otros seis cursos más, que los subí a Udemy, algunos no tuvieron nada de éxito, otros han tenido más o menos éxito, que es otra cosa, que a veces unos cursos tienen éxito, pero otros no, por ejemplo, hice un curso de, de cómo hackear, las citas online, o sea, no sé cómo se dice, online dating, sí, es como conocía a mi mujer, con una estrategia, total, un número usando estadística, y la leche, y bueno, pero bueno, la gente dice, no sé, pues eso no lo han comprado tanto, pero, precisamente la semana que viene, me van a entrevistar sobre ese, sobre ese curso, pero al final, fíjate, haces cosas, y luego no sabes, no ganas dinero con ella, pero conoces a gente muy interesante, si no, ah, mira, porque con alguien resuena, pero bueno, o sea, que hago, todavía sigo haciendo vídeos, que es lo principal, de vez en cuando hago algún curso, y ahora lo que estoy haciendo, es transicionando un poco más, a aprender cómo, escribir mejor en inglés, tengo una, una newsletter, que saco todos los, todos los miércoles, quiero sacar un podcast, que lo voy a sacar mañana, de hecho, el primer episodio, es la mañana, y me gustaría empezar también, un canal de YouTube, donde, con, enseño, es como más didáctico, es gratuito, pero, todas las cosas que he aprendido, pues, sobre cómo vivir en el extranjero, cómo tener éxito, cómo montar una empresa, todas esas cosas que me fascinan, compartirlas de una manera amena, hacerlas llegar al mundo en general, y bueno, es un proyecto que acabo de empezar, y bueno, pues, espero que a la gente le guste, y ya veremos. Luego nos das el enlace, que lo ponemos aquí, para que la gente lo pueda, lo pueda ver, de hecho, fíjate lo que acabas de decir, estamos haciendo esta entrevista, porque yo estoy suscrito a ese, newsletter, aunque es en inglés, a mí me llegó, porque, porque yo, porque yo digo, joder, aunque escribas en inglés, ya te he dicho que te sigo un montón, y cuando eso, digo, a esta persona, no puedo dejarla, de que la conozca mi gente, entonces, es alucinante, ¿cuál ha sido tu mayor fallo, cuando has empezado a emprender? joder. Ah, un montón. El que dices, ostras, esto, que no lo haga nadie, por Dios. Sí, pues, a ver, escribí un artículo, hace varios años, que se llama, las cuatro lecciones que aprendí, de mi mayor, payo empresarial, que fue, el año y medio, que me pasé, intentando, lanzar este producto, de gestión, de proyectos, y el primer error, fue que, primero, lo intenté hacer yo todo solo, o sea, que es como que, me leí todos los libros, digo, ya he leído los libros, ya sé cómo triunfar, ¿no? Pues ya está, ahora cojo, hago, me paso, 16 meses haciendo esto, y de repente voy a tener el siguiente Facebook, ¿no? Nah, no, eso así no funciona, obviamente, o sea, no trabajes solo, y entonces, de ahí sale, que lo mejor que puedes hacer, es, hay mucha gente en el mundo, que ya, ha pasado por ese camino, ¿no? Entonces, es buscar ayuda, buscar ayuda, eh, de gente que, o sea, en tu network, en tu comunidad, intentar contactar con gente que tenga experiencia, y preguntarles, es decir, ¿qué te parece esta idea? o, ¿cuál es la mejor manera de conseguir esto? Y esta gente, normalmente, no todos te van a ayudar, pero por eso hay que ser persistente, preguntas a 5, a 10, a los que sean, hasta que consigues establecer una conversación, una relación con alguien, con éxito empresarial, en tu industria, lo que sea, y ellos te pueden asesorar, de alguna manera, para asegurarte, de que, no hagas todos los errores, que se cometen, que vas a cometer, si no haces este tipo de preguntas, es casi, sí, seguro que va, o sea, la primera vez que lo intentes, si no haces preguntas, es lo más seguro, es que no vaya a ningún lado, y ese fue mi mayor error, el segundo error, fue que, esperé mucho tiempo, a intentar lanzar el producto, y normalmente, lo que más recomiendan, en software, en casi todas las cosas, es sacar algo pequeñito, que llaman el minimum viable product, o MVP, que aunque no esté terminado, tiene como, lo que se llama, la esencia, de lo que va a ser, el producto final, y desde el primer día, intentar, recolectar, feedback, de usuarios potenciales, y con ese feedback, construir el producto, sabiendo ya, que va a tener más o menos éxito, porque ya ves que la gente, o lo está precomprando, o le gusta mucho, etcétera, no esperes a pasarte un año, gastar toda la tela, para sacar algo, y luego, que no lo gustes, es que fíjate, estoy totalmente de acuerdo, además, también te he escuchado, que incluso, la primera vez, que lanzaste el curso, no había curso, hiciste una preventa, del curso, y no tenías curso, claro, ahí te das muy rápido, cuenta, si realmente, luego va a interesar, exacto, tengo amigos, o tengo lectores, que tienen un problema, o yo lo veo como un problema, que es justo, que no quieren lanzar algo, que no esté extremadamente bien, y yo creo que es un problema, como acabas de decir, porque realmente, hacer extremadamente bien, algo, que no va a haber nadie, no te lleva a ningún lado, es mejor que tener algo, con la esencia, como muy bien acabas de decir, y a partir de ahí, mejorar, pero no mejorar lo que tú quieras, mejorar lo que, la gente te va a pedir, y te va a decir, sí, exactamente, es el error más típico de todos, es intentar ser perfecto, desde el día número uno, y es algo que, no, es muy difícil conseguir, ¿Mayor acierto? ¿Mayor acierto? ¿Mayor acierto? Pues fue precisamente, hacer un vídeo gratuito, para, para una empresa, pero que, como ya digo, que no fue una empresa, tuntún, que me, que eso fueron, pues, varios meses de investigación, y de decidir, mira, esta, esta empresa, está, es la ideal, para este tipo de, de, de regalo, y, 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 y tener la suerte de que funcionara, pero yo ya también había previsto, que si no funcionaba esa, ya tenía una lista de otras nueve, posibilidades, porque claro, lo más seguro, no soy tan ingenuo, es de que no pasara nada, pero yo, que pasó, entonces, bueno, no tuve que ir por debajo, a los siguientes nueve vídeos, gracias a Dios, pero si no los tendría que haber hecho, o no sé que habría hecho, estaría haciendo otra cosa hoy. Fíjate, al hilo de, 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 de lo que vas a hacer ahora, y, lo que estoy haciendo yo, es el tema del video marketing, el tema de, de YouTube, que acabas de decir, que vas a volcarte en él, yo es de las cosas, que quizá me arrepiento, de no haber empezado antes, porque desde que lo estoy haciendo, primero, posiciona realmente rápido, tú haces un vídeo, con su título, su título bien, descripción bien, etcétera, en español, estás en veinte segundos, estás en Google, en inglés, será más, más complejo, pero la gente que, que esté trabajando en, en español, es súper, súper sencillo, posicionarse, eh, ¿por dónde crees tú, que, que, que va el, el video marketing, o cuáles son las tendencias, que, que ves ahora mismo, para hacer marketing, con el vídeo? Pues, yo creo que sigue siendo, la misma tendencia, que ha sido, desde que empecé, o sea, el vídeo, cada vez, se consume más, es más, al principio, cuando yo empecé, o anteriormente, era, el vídeo era algo difícil, porque necesitabas una conexión rápida, porque, nadie va a ver vídeo, ahora los vídeos se ven, con, en alta, en alta resolución, eh, entonces, y, 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 y la gente le encanta consumir vídeos, es como ver la televisión, pero, ves lo que tú te da la gana, ¿no? Entonces, está creciendo exponencialmente, eh, entonces, yo creo que esa tendencia, va a seguir creciendo, la, el ancho de banda, va a seguir siendo mayor, la calidad del vídeo, va a seguir siendo mayor, la interactividad, entre el, entre el vídeo, y lo que tú puedes hacer, dentro del vídeo, va a ser mayor, eh, por ejemplo, ahora ya, en YouTube, se ve que, no se puedes cliquear, pero aparecen, eh, lo llaman cards, aquí no se llama en castellano, pero, cartas o lo que sea, que, si, las tarjetas, si, tarjetas, eh, se ve que ya empieza a hacerse, más interactivo, ¿no? Dentro de poco, pues, según, me imagino que llegará un momento, en el que aparece un producto, y puedes darle, según aparece, vas y lo compras, eh, o sea, las posibilidades son, son muy grandes, son muy grandes, fíjate, yo me acabo de comprar, eh, la uso poco, la cámara 360 grados, y, y el propio YouTube, ya te permite, te permite hacer eso, o sea, que es que, lo que estás diciendo, el vídeo cada vez está, eh, la gente lo consume más, eh, y, y está funcionando muy bien, ¿vas a hacer algo en español, o vas, o te vas a centrar en inglés, eh, en YouTube? Pues, la verdad es que, para mí tiene más sentido, concentrarme en inglés, porque la mayoría de mi audiencia está en inglés, pero, me da pena porque veo que hay muchos seguidores como tú, que están en España, y que no pueden entender todos los contenidos bien, aunque, bueno, ahora sí es tener herramientas que te permiten traducir más o menos, yo sé que, por ejemplo, mi madre lee todo lo que hago, a veces me da vergüenza, pero, va a donde, a Google Translate, y lo pone, y luego, yo veo lo que Google traduce, y digo, vale, ahí es chorizo, ¿qué es esto? si estás diciendo, y no tiene nada que ver con lo que he escrito, pero bueno, esas herramientas van mejorando, pero, sí, la verdad es que sí que me gustaría hacer algo también en castellano, porque, hombre, en la casa hay que hacerle caso, siempre. ¿Ves mucha diferencia, entonces, de rentabilidad, quizá, en inglés, la rentabilidad es mucho mayor, ¿verdad? Sí, al menos, en mi caso, sí, por ejemplo, hice los dos cursos, el mismo, el curso de cómo crear cursos, lo hice en inglés, y luego en castellano, y se ha vendido casi, ocho veces menos, el de castellano, fíjate, puede ser varias razones, por ejemplo, el mercado, yo creo que el mercado es español, es igual, casi tan grande, en general, el número de habitantes, de que hablan español, o incluso mayor, pero probablemente, su alcance económico, es menor todavía, entonces, no están tan acostumbrados, a comprar cosas en línea, ¿no? Yo creo que esa tendencia, va a ir cambiando, y va a haber más gente, en países hispanoamericanos, y en España, que estén dispuestos, a invertir, algo de dinero, en educación online, ¿no? Pero hasta este momento, he hecho los dos cursos, y yo te digo, se ha vendido muchísimo menos, el castellano. Tengo que aprender inglés, como sea, me voy a morir, sin saber inglés, eso no puede ser, me cago en la leche, ¿cómo es un día tuyo, de trabajo? Pues, suele depender, pero normalmente, me levanto tarde, porque me voy a dormir, muy tarde, y o sea, hay gente que es, gente de mañana, y hay gente de noche, yo soy más, como de noche, me gusta cuando está todo oscuro, y tranquilo, y ahí es cuando me empiezan, a abrir las ideas, y el único problema, es que luego me levanto, muy tarde, pero suelo dormir entre ocho y nueve horas, y luego, lo primero que hago, pues como todos los que estamos enchufados, a internet hoy día, es, abro el ordenador, bueno, vamos a ver, he estado mejorando un poco últimamente, porque claro, como todos, estamos enchufados, en qué hacen la gente, con mucho éxito, entonces, mira, a qué hace Tim Ferriss, qué hace no sé quién, y tiene su, su, ¿cómo llaman? su morning, su rutina de mañana, ¿no? Sí. Entonces, yo tengo aquí una lista, no sé si ves aquí detrás, pero tengo como una, unas cosas escritas, ¿no? Y una es la rutina de mañana de Miguel, que es la que en teoría me gustaría tener, pero que, bueno, él ha hecho una de cada cien veces, pero el caso es que, me intento levantar, a la hora que sea, pero lo primero que hago es, bebo un vaso de agua, porque lo que he notado es que, además tengo ahí un mensaje que dice, drink water, no se te olvide beber agua, que es que, si no estás bien hidratado, pues tu cerebro no funciona tan bien, y me he dado cuenta, que al primero bebo agua, y luego, pues, bueno, es que ni desayuno, voy al ordenador, y ya empiezo a mirar todos los correos, y lo que sea, y luego, pues, ya empieza mi día, luego para, en vez de desayunar, te voy a enseñar una cosa, ¿qué cosa? esto es horrible, pero lo tengo que, pero es que, a mí me da mucha rabia, tener que ir a comprar la comida, y cocinar, entonces, en Silicon Valley, estos genios, acaban de sacar este producto, no sé si se ve aquí, sí, sí que se ve, cacao pone, sí, bueno, pone Soylent, no sé si puede leer, pero bueno, sí, 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 ¿y qué es? bueno, esto es un zumo, que se supone que, reemplaza, bueno, no reemplaza, es como comer, es como comida en forma de zumo, y está, está diseñado de tal manera, que tiene absolutamente, todos los nutrientes que necesitas, entonces, en teoría, esto, reemplaza el 20% de la comida diaria, entonces, si tú te tomas 5 de estos, es como si hubieras comido en un día, la verdad es que, tienen 3 sabores, y este es el único que es aguantable, pero bueno, eso es lo que hago, que me levanto, miro el correo, y luego me tomo uno de estos, y ya con eso tengo para un rato, y luego, lo que sí suelo hacer 3 veces a la semana, es deporte, porque, eso es, claro, si no haces deporte, te quedas atascado, entonces, yo juego mucho al fútbol, sigo la tradición española, como, me encanta el fútbol, y, pero no solo me encanta el fútbol, lo juego, y juego entre 3 o 4 veces a la semana, muy bien, un montón de partidos, aquí, la gente tampoco sabe ese, pero ya os digo, que en Canadá se juegue muchísimo al fútbol, son malísimos, pero, pero, o sea, hay ligas para dar y tomar, y, y mientras el clima lo permita, que por lo menos en Vancouver, lo suele permitir, jugamos, aunque llueva, aunque nieve, da igual, jugamos ahí 3 veces a la semana, y eso es como me mantengo en forma, y luego el resto del día, pues eso, pues leer mucho, ver vídeos, pero no es como que hay una estructura muy clara, y en ese sentido me gusta esa flexibilidad, por eso no quiero tener jefe, que así puedo hacer lo que me da la gana, un día me voy por ahí, o no hago nada, y ya está. No, pues esto, me encanta escucharte, porque el otro día entrevisté a Boluda, y el tío se levanta a las 5 de la mañana, a las 6 ha hecho, a las 9 ya ha hecho todo el día, y yo soy un poco como tú, un poco, más de noche, un pelín más caótico, porque, porque este chico se levanta muy pronto, lo tiene todo súper estructurado, y es verdad, que este modelo de vida te permite hacer muchas cosas distintas, también te permite trabajar más que ningún otro trabajo, que la gente no se engañe, que esto es duro, pero sí que tienes esa flexibilidad, yo ahora empiezo el día yendo al gimnasio, porque me he dado cuenta que como lo vaya dejando, la cabeza se me va yendo, y luego me cuesta un montón, me cuesta un montón hacerlo, entonces ahora me voy al gimnasio lo primero, y si no he hecho el gimnasio, o sea, luego tengo todo el día para resolver cosas, pero lo primero que hago es eso, y es la única manera de respetarlo, que si no soy totalmente un caos, y es verdad que me quedo hasta las tantas como tú, y estoy intentando ser un poquito más ordenado, pero es de las cosas que más me cuesta, ¿qué es lo que te parece más duro de trabajar en internet? En mi caso yo diría que es el aislamiento, porque al final siempre estás interactuando con máquinas, estamos mucho más cerca de la singularidad de lo que pensamos, el otro día Elon Musk decía que el siguiente paso sería lo que se llama el conectar lo que son los cerebros con las máquinas, directamente lo llama the brain machine interface, que simplemente en vez de tener que darle a los botones, o para buscar información, que simplemente tú pensaras lo que quieres, y ya accedes al internet y ya sabes todo lo que necesitas, y dice que estamos muy cerca, porque en realidad si ves al 90% de la gente que tiene un teléfono, ya no podemos vivir sin él, o sea que ya existe casi como una conexión física con él, y hasta pues tenemos sentimientos, si la gente pierde su teléfono probablemente es como perder a un familiar, O sea, eso ya es una conexión, pero muy profunda a las máquinas, y ya se me ha olvidado lo que me habías preguntado, pero bueno. No me acuerdo, no, lo peor, lo peor de trabajar en internet. Ah, sí, también te voy a decir, porque en mi caso, por diseño, trabajo con animadores, con escritores, para Grumo Media y todo eso, interactúo con muchos de mis estudiantes, pero siempre falta esa relación cara a cara, y al final somos animales sociales, eso no se puede, todavía no hemos sido capaces de reemplazar esa conexión cara a cara, física, y entonces yo creo que eso se nota, es como que, mira, tengo mucho éxito, no sé qué, pero falta algo, ¿no? Entonces lo intento compensar, pues jugando al fútbol, que es un juego muy social, salir de vez en cuando, viajando, cuando voy a España, es como mi oportunidad de, pues claro, en España lo único que hago es el chorra, estoy ahí con mis amigos, salimos cuando ponemos, bueno, pues eso es lo bonito de nuestro país, ¿no? Que es un lugar donde... Socialmente social. Socialmente, yo creo que, eso es la gente que no se da cuenta, igual España está un poco más atrás en lo que es tecnología, y aunque va avanzando mucho, comparado con Estados Unidos, es que siempre estamos como dos o tres años más tarde, pero en el aspecto social, yo creo que estamos mucho más avanzados que muchos países anglosajones, y eso lo noto después de 20 años, se nota que la gente aquí, sí que existe, se relaciona, pero no, es como que le falta algo, ¿no? y eso en España es como que lo tienes, y es algo que habría que proteger mucho, porque a mí me daría pena que se perdiera, pues con todas estas tecnologías, y claro, se está perdiendo, porque ahora todos los jóvenes están en autobús, están todo el día así. Es una pena, tienes toda la razón, porque ves por la gente, a mí mismo, a todo el mundo, lo que acabas de decir, con el móvil, estamos esperando, y no hablas con el que tienes al lado, te vas al móvil a ver Twitter, te vas a ver el correo, y es verdad que nos estamos haciendo, muy solitarios, yo creo que vamos hacia un mundo muy solitario, fíjate lo que decías, del hombre máquina y todo esto, yo lo tengo muy presente, y te voy a decir lo friki que soy, me acabo de operar de la vista, entonces me han puesto unas lentes intraoculares, estuve mirando entre operarme con láser, y con esta otra forma, que es con una lente, y decidí esta, porque digo, ostras, igual que me ha metido esta lente, me pueden meter una lente, que esté conectada a internet dentro de nada, y lo tengo súper presente, digo, me quitan esta, me ponen la otra, y ya sí, que me quedo ahí, y yo sé que el láser no, el láser te toca la cornea y se te fue, y una de las cosas por lo que me hice esto, fue precisamente por lo que acabas de decir tú, porque sé que dentro de muy poco, vamos a ponernos cosas inteligentes dentro, y yo ya tengo claro que una de las primeras va a ser esa, o sea que estoy totalmente de acuerdo contigo, que vamos hacia un mundo que ni nos imaginamos ahora mismo, sí, alguien que esté viendo este vídeo, y esté pensando en emprender, ¿qué le dirías que tuviera en cuenta? Pues fíjate, acabo de ver una entrevista, se me ha olvidado el nombre, pero me gustó mucho el chico este, porque pensaba igual que yo, primero piensa si es para ti, porque no es para todo el mundo, no sé quién era ese chico, pero me cayó muy bien, boluda creo que es, sí, boluda, sí, para los que estéis oyendo esto, escuchar también esta entrevista, porque el tío es muy gracioso también, y pues es lo mismo, que es que esto no es para todo el mundo, la verdad, ahora se ha puesto muy de moda, porque salió la película de Network, con Mark Zuckerberg y Facebook, y Silicon Valley ha gastado mucho dinero en invertir, y ahora bueno, hay sitios de emprendedores en todas las ciudades grandes, incluso de España, y la verdad es que yo diría que no es para todos, porque es muchísimo trabajo, las posibilidades de éxito son pequeñas, cuando lo miras en la realidad, al final, si miras, yo por ejemplo, mira todos los años que he trabajado, y divido todos los años por el dinero que he ganado, pues no he ganado más que una persona normal, eso sí, tienes unas ventajas que yo nunca reemplazaría, que es esa libertad de hacer lo que tú quieras, es de no tener jefe, yo no tengo que ir al trabajo, no tengo que estar dentro de un coche, una hora o dos horas al día, yendo para el antre, para ir a mi trabajo, no tengo que aguantar a jefes, ni a gente chorra de mi trabajo, ese tipo de cosas para mí, o sea, no las voy a cambiar, mientras pueda no las voy a cambiar, pero al mismo tiempo, hay empresas que son la leche, o sea, ahora me dicen, cuando era más joven, trabajar para Tesla, o SpaceX, o empresas que están innovando increíblemente, pues me como toda la burocracia, que sea necesaria para poder estar al filo de la innovación, y luego pues la gente que conoces, y el hecho de que ya no estás tan aislado, porque estás siempre rodeado de gente, o sea, hay cosas que dependen del trabajo, probablemente es una gran oportunidad, y luego siempre, yo diría que en la vida hay que probar un poco de todo, o sea, trabaja igual dos o tres años para una empresa, aprende cómo fui una empresa de dentro, y luego si ves que, mira, esto no es para mí, quiero poder crecer indefinidamente, no me importa tomar ciertos riesgos, entonces, métete a, empieza tu negocio, no seas chorra, y gaste todo tu dinero en dos días, porque lo más probable es que lo pierdas, lee muchos libros, como he dicho, intenta conseguir ayuda de gente que ha estado ahí, de mentores, o lo que fuera, para asegurarte de minimizar la cantidad de riesgo, de tal manera que cuando ya tomes el paso, pues no, no te tires al vacío directamente, y sé que va a ser, que va a ser difícil, o sea, si estás acostumbrado a tu trabajo, en el que todo ya te lo han hecho, olvídate, porque es completamente lo contrario, en el que tú tienes que decidir todo, todo depende de ti, y todo se puede ir a fruir espárragos en cualquier día. Sí, fíjate, es que estoy totalmente de acuerdo contigo, una de las cosas más buenas que tiene esto, es que seguramente te pasa a ti, a mí me pasa, yo podría estar trabajando, ganando parecido, sin trabajar podría estar, entrándome dinero seguramente medio año, entrándome el dinero igual, ¿qué pasa? Que lo que yo trabajo hoy, sé que es para el dinero dentro de cuatro, cinco meses, un año, hay gente que se puede dormir, porque como no ves la necesidad, de trabajar para ganar dinero, te puede venir todo abajo, y al revés también, hasta que empiezas a tener la rueda, ganas mucho menos que una persona normal, y no todo el mundo está dispuesto a trabajar casi gratis, fíjate, el otro día estuve dando un cursito a un instituto, y después les estuve hablando de cómo generar ingresos con YouTube, todo esto, que para los chavales jóvenes es algo muy atractivo, cuando acabé el seminario de dos días, les pregunté que si lo iban a hacer, y mucha gente me dijo, muchos chavales me dijeron, Oscar, es que es mucho trabajo lo que acabas de decir, o sea, chavales que yo pensé que se iban a acabar el curso, irse a comer YouTube, algunos pensaron que era opción, pero muchos de ellos dijeron, es que yo no quiero hacer tantas horas, no quiero trabajar tanto, y claro, quien quiera emprender que sepa que esto es muchísimo esfuerzo para a lo mejor ganar, y para a lo mejor perder, entonces, como acabas de decir, no es para todo el mundo, algo que no te haya preguntado, y te gustaría decir antes de acabar, pues no sé, has hecho muy buenas preguntas, muchas gracias, muchas gracias, no se me ocurre nada, pues no sé, igual, mira, he leído un libro, hace poco, que me impactó mucho, y se llama, en inglés se llama, Man's Search for Me, que creo que es la búsqueda del sentido de la vida, algo así, ya te mando el enlace, que me lo recomendó uno de los chicos que trabaja conmigo, y es la historia relatada por uno de los sobrevivientes, de uno de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, de Auschwitz, que fue el campo de concentración más conocido, y que estuvo ahí tres años sufriendo lo inimaginable, y cómo consiguió sobrevivir, bueno, sobre todo por suerte, porque el 90% de la gente se los fumigaron, se suicidaban a todos, pero de los que quedaban muchos, se suicidaban, porque, bueno, qué voy a hacer aquí yo tres años siendo torturado, pero me tiro a la valla eléctrica y se acabó, y dice que los que sobrevivieron, fueron aquellos que, fue todo psicológico, o sea, consiguieron encontrar sentido a su vida, dentro de esa situación tan horripilante, y más o menos te da, dice, dice que, que aquellos que encuentran sentido a su vida, son capaces de superar las cosas más increíbles del mundo, incluso estar en Auschwitz, y él luego inventó, bueno, era un psicoterapéutica y todo eso, y de ahí sacó este libro, que se ha hecho un libro muy, muy famoso, no sé cómo, yo no lo había leído, pero de verdad lo recomiendo, y se lo compré a mi madre el otro día, y a un amigo, y la verdad es que, te da una, como una razón para, porque mucha gente, pero por qué estoy haciendo esto, por qué voy a hacer lo otro, no sé qué, y te dicen, mira, es tan importante encontrar el sentido a tu vida, que de verdad, invertir tiempo para, de verdad encontrarlo, te puede ayudar a salir sobre todas esas situaciones difíciles de la vida, porque vas a decir, mira, igual ahora está mal, pero yo este es mi objetivo, y voy a hacer todo lo posible para conseguir realizarlo de alguna manera, y yo creo que eso es una... Es que es totalmente así, porque emprender, no se puede comparar con lo que estás comentando, pero es tan duro, que como no tengas una pasión clara de por qué lo haces, lo vas a dejar, claro, o sea, los resultados siempre llegan más tarde de lo que esperas, no en tu caso, que hiciste un vídeo y tal, pero ahora en serio, es muy difícil el éxito, y lo que es más difícil todavía, es replicar el éxito, entonces lo que tienes que hacer es intentarlo muchas veces, y pasar por momentos muy duros, y para... Yo creo que la fuerza de voluntad es... La pierdes siempre, entonces tienes que tener detrás algo, en este caso la pasión, que haga que no todo sea tirar de fuerza de voluntad, porque si no, lo vas a dejar en cuanto en los momentos duros, se hagan excesivamente largos en el tiempo. Eso es, sí, así es. Miguel, de verdad, mil gracias por haber compartido este ratazo con nosotros, mil gracias, porque sé que estás súper ocupado, y en cuanto te he mandado el mail para hacer esta entrevista, no has dudado ni un segundo en estar aquí conmigo, te lo agradezco infinito, y espero chicos que os haya gustado. Miguel, mil gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias.